¿Alguna variación o un enlace? Claro, bueno, entonces estábamos hablando, la inversión de acordes, porque ahora empecé a grabar para que quede registrado, la inversión de acordes, entonces estábamos diciendo que la inversión del acorde es cuando la nota más grave no es subfundamental. Y una de las razones podría ser, decías Ana, para aportar una variación o para enlazar con otros acordes. Claro, un acorde en estado fundamental, vamos a suponer que yo quiera hacer sol, lo puedo hacer con la fundamental del bajo y sonaría así, pero si yo lo quiero hacer con inversión, por ejemplo, podría sonar así. Es el mismo acorde, es el mismo acorde, este que este, pero con otra sonoridad. Le da otro color como más amplio, ¿no? Le da otro color más amplio, que también tiene que ver con esto que habíamos hablado, que si yo estoy cimentando el acorde, poniendo como nota más grave, fundamental, todos los armónicos que le siguen ese sonido serían las notas que corresponden al acorde, porque se acuerdan que cuando hablamos de un sonido, por ejemplo la nota sol, no es solamente esa nota sol, sino que hay unos armónicos que se desprenden de esa nota, y esos armónicos son la octava, la quinta, después de nuevo la octava, y después, más lejos aparece la tercera mayor, después la tercera menor. Entonces, si yo pienso en la nota sol, las notas que forman el acorde de sol mayor están dentro de ese espectro de armónicos del sonido sol. ¿Me siguen, no? O sea, como que yo estoy poniendo la nota sol, y cada de por sí suenan los armónicos, y yo lo que hago, tocando a la vez la tercera y la quinta, estoy reforzando esos armónicos que naturalmente ya tienes el sonido sol. ¿No? Sí. Ahora, yo lo que pongo en el bajo, es por ejemplo, como en este caso, la nota sí. El sí tiene su octava, sí, su quinta justa, más sostenido, después, de nuevo la octava, sí, después, más allá aparece la tercera mayor, que sería, de sí, ¿quién es la tercera mayor? Re sostenido. Re sostenido. Entonces, si yo pienso en la nota sí, y digo, bueno, voy a reforzar los armónicos de la nota sí, en este caso no se da, porque las notas que tengo son sol y re, re natural, que sería la tercera menor, que aparece más lejos que la tercera mayor. Entonces ya le da una cierta tonalidad más inestable, porque lo que yo estoy usando como nota base son unos armónicos que no se refuerzan con la tercera y la quinta que estoy poniendo. O en este caso, la fundamental y la quinta, porque la tercera es la que está en el bajo. El resto de las notas que le agrego al acorde no refuerzan los armónicos de esa nota más grave. Entonces acá lo que estoy haciendo que es poniendo sol, pero con con bajo en sí. Claro, con qué nota en el bajo. Con la tercera en el bajo. Ahora bien, ¿existe otro tipo de de formas de de armonizar? O sea, de invertir el acorde? Usando la quinta como bajo. Poniendo la quinta como bajo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el acorde de sol, pero en el bajo le pongo la quinta, re. Entonces ahí tengo re, sol, si. Vamos a dejar la entrada sin reforzar la... re, sol, si. El re también tiene sus propios armónicos que serían su octava, re, su quinta, la, y su tercera mayor, sostenido. Sí. Pero las notas que yo estoy agregando son sol y sí. O sea, que ese bajo no está reforzado, o sea, los armónicos de ese bajo no están reforzados con las notas que yo le estoy agregando al acorde. ¿Ya? Muy bien. Así que, esperen que voy a hacer una... Muy bien. Entonces, acá estoy haciendo re en el bajo. O sea, esta sería una inversión y vamos a categorizarlas por orden, sería, bueno, estado fundamental la primera. La segunda inversión es la que vimos recién que teníamos la tercera en el bajo. Esta que estoy haciendo con la quinta en el bajo sería la segunda inversión. Las que estamos viendo hasta ahora sería la inversión más estable. Porque lo que estoy poniendo es en el bajo esta quinta y en otros armónicos, obviamente, y aparte que cuando yo la escucho, ¿sí? Yo estuve, la escuchás en el contexto, en el contexto de Sol mayor, ¿quién es Re? En el contexto de Sol mayor, vamos a poner, ¿quién es Re? En la quinta Re. En la quinta, reforzar esa quinta me suena a dominante, ¿no? como que lo que va a sonar es la dominante. Si estoy en Sol, ¿sí? Vamos a poner que estoy en Sol. Y de repente pongo este acorde. Está saltando la quinta. Es como que me suena al quinto grado, ¿a qué? ¿El dominante? Me suena a quinta. Yo lo voy a tocar así. Tiene como una cierta sensación de dominante esto, ¿no? Este Re que es el quinto grado del Sol es como que refuerza un poco más. Entonces hasta ahí tendríamos dos diferentes maneras de invertir un acorde. ¿Qué es? Con la tercera en el bajo o con la quinta en el bajo. Entonces decía, por ejemplo, como para armonizar variaciones en la sonoridad del acorde que ya vimos o enlace. ¿Y qué es lo que yo enlazaría con esto? ¿El bajo? Claro, entonces vamos a ver temas conocidos. El conocido, lo conocen este, ¿no? Sol a sol labrando tierras tendrás tu pan todos los ríos van a margar pero este nunca se llenará todos los ríos siempre volverán a donde salieras para comenzar a correr. ¿Qué está haciendo ahí? Vamos a empezar. Estoy haciendo La La menor con bajo en La y acá va a aparecer otro tipo de inversión que todavía no vimos. La del séptimo grado. Con la séptima no el séptimo grado con la séptima del bajo. Estoy haciendo La menor con bajo en Sol. Estoy poniendo la séptima del acorde como bajo. Entonces puse La en estado fundamental. La con la séptima del bajo. Después Re mayor con bajo en esa sería la tercera inversión cuando la séptima está en el bajo. Re con bajo en Fa sostenido ¿Qué inversión sería? La de tercer grado. La de la tercera. Ojo con esto. La tercera. Porque si hablamos de tercer grado estamos hablando del grado de la escala. Si hablamos de la cuerda hablamos de la tercera. La tercera en estado fundamental bien estado fundamental ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Un bajo va cantando va haciendo una melodía acompañando a los acordes pienso en el bajo como un instrumento melódico que va haciendo una melodía en este caso de la sol tono de sol a fa sostenido semitono de fa sostenido a fa semitono o sea no es el semitono a ver otro tema conocido a ver si me acuerdo como era este para estar más cómodo este que era ahí va ahí va ahí va ahí va ¿Qué va haciendo? El bajo acaba por semitonos ¿Y qué está haciendo? Empieza con un si menor estado fundamental si menor siete ¿No? Después ¿Qué hace? Fa sostenido con bajo con bajo la sostenido después ¿Qué hace? Un la menor siete después sol sostenido con bajo perdón mi con bajo mi con bajo en sol sostenido entonces repito si menor siete en el estado en el estado fundamental fa sostenido fa sostenido fa sostenido siete con la sostenido en el bajo o sea que sería ¿qué inversión? Tercera con la tercera con la tercera en el bajo sería la primera inversión después perdón después él daba menor siete en estado fundamental y después mi siete con el sol sostenido en el bajo o sea que sería también primera inversión primera inversión exactamente en esta canción que estamos con la que estamos trabajando que como dije antes les prometo que esta va a ser la última que la vamos a nombrar y la vamos a escuchar la de Mary Poppins el desayunador ¿ustedes escucharon algo de eso en la grabación? ¿le prestaron atención si había algo que tenía que ver con esto? que por más por ahí no estaba en el bajo pero alguna melodía que se podía hacer con el bajo no? bueno yo acá a ver vamos a hacer una pausa la suerte la suerte detrás va de mí la suerte vendrá si mi mano le doy ¿quién eres a mí? será más feliz sabe la gente que desolinar oficio es servil pero lustre les da aunque viva ahumado el desolinador no hay tipo en el mundo con tan buen humor la suerte la suerte la suerte detrás va de mí la suerte vendrá si mi mano le doy la suerte la suerte la suerte detrás va de mí la suerte detrás si mi mano le doy pero creo que bueno ¿pudieron escuchar? ¿semitono es el bajo? a ver por ahí va la cosa entonces ¿y cómo podría yo organizar los acordes para que me queden por semitono? a ver si podemos cambiar de pantalla bueno ahí dejamos de compartir muy bien entonces acá está la partitura vamos a escuchar la melodía a ver si es así entonces ¿cómo era la producción? bueno muy bien entonces esa es la melodía la armonía de los acordes si yo la pienso sencilla ¿cómo sería? sería primero cuarto menor primero este segundo sí pero ¿qué tipo de segundo sería este? el segundo vamos a ver estamos en do menor yo estoy haciendo do menor sería primero menor ¿no? vamos a acordarnos lo que habíamos visto de los este los acordes de la escala menor estamos en do menor si yo hago do menor sería primero menor ¿qué hago? fa menor ¿qué sería? el cuarto menor cuarto menor vuelvo a ser do menor sería primero primero menor después en un momento hago re siete ¿y eso está bien? y no porque tendría que ser bueno en la escala es otro acorde el que va ¿quién sería este? re siete el quinto de sol por ejemplo el quinto de sol bien ¿y en la escala de do menor quién sería? el segundo el segundo ¿y cómo es? ¿qué notas tiene el segundo de do menor? tiene re natural vamos a fijarnos en la armadura de clave el re es natural ¿qué otra nota tiene? fa ¿cómo es? fa natural natural ¿y? después tiene la ¿cómo es el la? la bemol la bemol fa la bemol ¿qué tipo de acorde es? re fa la bemol disminuido un acorde disminuido exactamente o sea que lo que le hice a este acorde ¿qué es? un acorde que era disminuido ¿en qué lo transformé? en dominante ¿y a través de qué? de alterar las notas entonces ¿esto qué sería? ¿uno dominante? algo habíamos hablado ¿un dominante secundario? un dominante secundario un acorde que naturalmente no tiene estructura de acorde dominante yo lo transformo para que sea una dominante secundaria que va al al quinto ¿no? muy bien esos cuatro acordes puedo hermonizar todo primero cuarto primero segundo algunos cuando es dominante secundario lo llaman por ejemplo segundo efectivo ¿no? ¿qué quiere decir efectivo? yo ese acorde lo transformé en un acorde mayor con septima menor para que sea dominante de otro ¿printo? ¿puedo hacer una pregunta? sí dime justo no entendí bien cómo se convierte en dominante secundario ¿puedes explicar así brevemente? esto lo habíamos un poco lo habíamos hablado es una un acorde convertido en dominante secundario es un acorde que naturalmente la escala no tendría esa estructura o sea que no sería un acorde mayor con septima menor pero que yo a través de alteraciones accidentales lo modifico para que tenga esa estructura y sirva como dominante o haga las veces dominante de algún otro grado de la escala que no es necesariamente quiere decir que eso ya cambié de tonalidad sino que lo uso como para reforzar el paso de un acorde al otro como por ejemplo en este si yo pienso en primero menor cuarto menor primero menor segundo efectivo o sea segundo como dominante secundaria del quinto y primero podría haberlo puesto o no podría haber puesto ese acorde podría haber puesto eso el re el re disminuido y también y también iba bueno apuesto el disminuido la tria disminuida o en este caso como estoy poniendo yo el de cuatro notas el semi disminuido sería el acorde que respondería a la escala menor o una de las variantes del segundo que aparece en la escala menor pero yo o mejor yo acá en en esta partitura en esta hora no ponen este que sería el que corresponde a la escala menor ponen este otro el re siete y que notas tiene re siete que tiene re natural si yo me fijo la armadura clave está perfecto el fa sostenido fa sostenido aparece en alguna de las versiones de la escala menor no seguro a ver ¿qué sería el? estoy en do piensen estoy en do menor aparece el fa sostenido en algún momento ¿qué grado es el fa sostenido? cero no si estoy en do do, re, mi, fa el cuarto cuarto el cuarto no era una de las notas que se variaba se variaba el sexto y el séptimo el cuarto grado no era una nota que entre en la variación o sea que el fa sostenido no pertenece a una nota de todas las variantes de la escala menor ¿sí? y después la otra que era el la ¿no? sí, la natural la natural la demol y la ¿es una nota de las que varía? ¿qué grado de la escala de do es el la? el sexto ese sí ese sí o sea que estoy variando una nota que digamos es parte de la de la escala que es el la que es de las diferentes variantes de la escala menor de las posibilidades que me da la escala menor hay una nota que no es el fa entonces si hubiese sido como en otros casos que la nota que estoy variando pertenece a alguna de las variantes de la escala menor no sería dominante secundario sería usar una de las opciones de la escala menor pero como estoy usando una nota es el fa sostenido que no aparece en ninguna de las variaciones de la escala menor y si yo estoy diciendo que estoy convirtiendo el acorde en una dominante secundaria ok bueno una cosa esto en unos minutos se va a cortar se corta nos enganchamos en el mismo enlace ¿sí? bueno así que este bueno entonces esta sería la armonización más sencilla después puedo pensar en otra que creo que era la que proponían en la la partitura que vimos el otro día que era agregarle más acordes o sea un acorde por tiempo ¿qué sería? do sol do fa mayor primero el fa mayor ¿aparece como acorde dentro de la tonalidad de do menor? no ¿seguro? ¿qué sería fa mayor? el cuarto y el cuarto y el cuarto mayor no estaba dentro de la escala menor de una de las variantes de la escala menor ¿qué se diferencia entre fa mayor y fa menor? ¿cuál es la diferencia entre fa mayor y fa menor? la tercera la tercera ¿y cuál es la tercera? la tercera de fa la y bueno ¿cuál es la nota que recién estábamos cambiando en el acorde anterior? claro la menor melódica sí el cuarto grado es mayor exactamente entonces tenemos el fa mayor de la escala melódica el fa menor que es de la antigua otra vez do menor el re siete que ya lo hablamos sol ese sería bueno ahí me colgué el fa mayor sería do sol do fa mayor fa menor do menor re siete sol siete pero qué pasa si yo pienso ah pero veo una melodía que se daba como ustedes bien escucharon por semitonos y si yo lo pienso esa melodía que la haga el bajo podrá ser entonces que digo bueno el do con bajo en do después ¿qué acorde sigue? sol y si yo quiero hacer por semitonos ¿cuál sería la nota que tendría que seguirle? crear semitono descendente ¿cuál es la nota que tendría que seguirle? ¿él? sí el sí el sí está en la corda de sol sí es la tercera entonces ¿después qué sigue? otra vez el acorde de do menor yo si sigo bajando tendría que ser si demol si demol ¿quién es? de do la séptima la séptima después ¿qué acorde de seguida? fa fa mayor ¿y qué nota tendría que seguir? la la ¿quién es la en fa? la tercera la tercera ¿y después quién sigue? fa menor ¿cuál es la diferencia entre el fa menor y el fa mayor? claro la tercera la bemol la tercera y justo la tercera la tenía en el bajo o sea que cambia el bajo a la bemol claro ¿después qué sigue? do menor do menor y si yo sigo bajando tenía do si si bemol la la bemol ¿quién sigue? sol sol es en do menor el quinto la quinta la quinta después sigue re siete y re siete sí o re en este caso re no ¿sabes por qué no va re siete? después me acordé yo estaba poniendo re siete pero ¿qué razón por la cual no va re siete? ¿cuál sería? fa sostenido estoy marcando acá a ver lo voy a poner con el con el colorcito que mali a ver ¿cuál estaba esto? espera que se ve bueno pero no me parece bueno no importa porque tenemos dos sostenidos acá ¿qué nota? estoy señalando con el cursor el dos sostenido sostenido y si yo pongo re siete ¿qué nota tendría que estar sonando? un do un do natural entonces do natural y el do sostenido por más que esta sea una podría estar pero porque esta digamos es como una bordadura pero sonaría medio chocante entonces vamos a ponerle re re sin séptima bien con bajo en fa sostenido para seguir la cadena porque el fa sostenido que es de re la tercera tercera después sol estado fundamental con bajo en sol y y ahí hacemos la bajadita esta va mejor chelosodita si la la perdón sol la si natural ¿eso es posible en do menor hacer sol la natural si natural y do ¿se puede hacer sol natural y sin natural en do menor? sol natural perdón sol natural la natural y sin natural sol y la si no Gracias.